Desde el Centro Regulador de Urgencia hemos recibido 13 reportes en lo que lleva del año de diferentes IPS del Departamento de Caldas, donde nos han informado incidentes a la misión médica. Estos incidentes no han requerido que se active la ruta para tomar una decisión inmediata con ese personal de salud. Entonces los hemos enviado al Ministerio de Salud, ya que son ellos los encargados de hacer el análisis de estos incidentes. Del personal de salud hacia los usuarios, pues que realmente la persona que va a los servicios de urgencias es porque realmente va con algún dolor, alguna queja que les esté afectando tanto su parte física como mental. Entonces es tener un poco de compromiso, un poco de compasión hacia ese personal. Sabemos que el personal de salud está agotado, las IPS bastante colapsadas porque siempre llegan muchos pacientes a ellas para ser atendidos, pero entonces también les demos ese respeto, esa atención con ese cariño que la persona se requiere, así como nosotros estudiamos para ello y nos comprometimos para esto. Y en cuanto a la comunidad, sí, tener un poco de tolerancia, sobre todo de tolerancia. Sabemos que van por sus quejas de dolor, pero es un poco de tolerancia hacia ellos esperar, tener un poco de paciencia para esperar el turno, hacer llamados para la pronta atención. Porque vemos que la comunidad no espera, entonces se producen estos incidentes a la misión médica, porque las personas que llegan a los servicios de urgencia quieren que se los atienda demasiado pronto. Entonces siempre tenemos que esperar, hay un triaje, hay un triaje y después de ese triaje se clasifica y de ahí serán llamados dependiendo de la duración y del tiempo del triaje que les hayan dado. El Centro Regulador de Urgencia lleva a cabo una mensualmente a todas las IPS públicas del departamento, se hacen unas capacitaciones en formación a la misión médica de acuerdo a la resolución 4481, donde se les explica al personal de salud, sobre todo a los servicios de urgencia, qué nos dice la norma, cómo tenemos que enfrentarnos a estos incidentes, qué es lo que debemos hacer, cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes como personal sanitario y sobre todo el llamado que se les hace al personal sanitario es el diligenciamiento del formato a la misión médica, para con ello nosotros tener a cabo esos reportes y poder dar una solución inmediata.